Música Con la venia de la presidencia compañeras y compañeros legisladores el grupo parlamentario del partido del trabajo sobre este punto de acuerdo que plantea un rescate de la industria cañera y azucarera englobando este último concepto a los industriales del dulce para nosotros sin desdeñar el sector industrial es parte prioritaria la atención a la producción cañera en el campo mexicano desde fines del año pasado los agricultores productores de la caña de azúcar insumo básico para su industrialización se encuentran en una situación indefinida por las autoridades respectivas a las que va dirigida el exhorto no han resuelto los planteamientos de este sector más aún se dieron casos de bloqueo de almacenes de las centrales azucareras como protesta por la ausencia de autoridad hasta ayer el titular de esa garpa manifestó que en los próximos días anunciarán un programa de apoyo a los productores de caña para resarcir la caída de los precios sin señalar montos ni la forma de cómo se van a distribuir estos recursos solo se conoce por parte de los grupos de cañeros que se requieren cuando menos 3 mil millones de pesos para compensar las pérdidas de 9 mil millones de pesos sin duda que hay incertidumbre datos respecto a la ZABRA 2012-2013 es que la superficie cultivable es de 767 mil 893 hectáreas la caña industrializable es de 54 millones 796 mil 198 toneladas el azúcar a producir se prevé que sea de 6 millones 246 mil 744 toneladas el dulce se obtiene del jugo brezco de la caña además de los aprovechamientos que tenemos con sus subproductos en el país tenemos 52 centrales azucareras que generan 300 mil empleos directos y más de 2 millones de plazas indirectas que se ubican en 15 entidades del país la industria genera y distribuye ingresos por 33 mil millones de pesos la producción de la gramínea representa el 13.5% de la producción agrícola nacional representando el .4% del PIB del país y el .7.3% del PIB agropecuario con lo anterior queda claro y sustentado que el sector es una fuente de riqueza porque genera bastante empleo que tanto hace falta en nuestro país como toda actividad agrícola las sequías, el granizo, inundaciones afectan a veces a la zafra como puede advertirse el problema abarca varias dependencias como ya lo han señalado los compañeros que me han antecedido el grupo parlamentario pide de favor que se arme un plan estratégico para este sector que es muy importante para la economía del país es cuanto presidente muchas gracias diputado gracias